¡Va! Bienvenidos a este nuevo capítulo en Animal Life. Yo soy Serge. Yo soy Arenas. Y yo soy la chica safárika. Y bueno, el día de hoy venimos a reaccionar y analizar esta canción de Tito Double P con Peso Pluma, que se llama Dos Días. Bueno, antes de empezar con este análisis, mi gente, no olviden suscribirse aquí en Animal, analizando y reaccionando para ustedes a las canciones más importantes que salen cada fin de semana. Y bueno, esta canción, a ver, ¿hace cuánto salió esto? Ah, bueno, hace un día. Y está número 11 trending en Colombia. Está fresquito, está fresquito. ¿Qué tanto tiene que ver el nombre de Peso Pluma con Tito Double P? ¿Tito Double P? No sé, a mí me gustaría que la audiencia nos dejara, así como en los comentarios. No, y el nombre de la canción también, ¿no? Por dos días, Double P. Creo que Tito Double P está en Double P Records, que es como la disquera de Peso Pluma. Si no estoy mal, o sea, puedo estar equivocado, pero me suena que Peso Pluma creó su disquera y pues tiene un par de artistas firmados. O sea, vale por dos. Son como los hijos de Peso Pluma. La dinastía. Sí, bueno, vamos a ver qué onda es con esto, seguramente va a ser un corrido de esos pesados. Malas plumas. Uy, esto me recordó a esta sesión de Bebo de Ariana Grande. Sí, que es así como oscura y como con pastico, ¿no? Oscura y con pastico. Mmm, tira por ahí. Unos tragos pa' la panza. Ese periquito, la neta, nomás no se baja. Ando atravesado, ¿por qué no me dices qué pasa? Dos días enojada. Dos días que no me hablan. ¡Chimón! ¡Uy! ¿Cuál está también todo de Tito? Sí, tiene algo como diferente. Ese carro en el que está montado, Tito, ¿qué es? McLaren. ¡Uh! Los McLaren no se ven tanto en los videos musicales, ¿no? No suele ser el carro más usado. ¿Es un maquinón? Este es un maquinón, sí. ¿Cómo se llaman esos? ¿El clase E? ¿El, el, 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 la Yihuahua? La MG. Nos huele a chingada. Miren que me convertí. Me encantan las pocas, me mama el dinero. Baby, yo te lo advertí. Estando solito, yo era un cagadero. No fui yo, sino por ti. Que me hice habito a andar en esta loquera. Algo muy chimba de los artistas, como de este estilo musical, es que le meten mucho... Corazón. Perrenque. Como que se sienta la interpretación a muerte, ¿no? Con los corridos, como que... Ese como... Como que cantan con el corazón y no con la voz. Como esa garra. Sí, esa garra. ¡Guachalo! ¡Qué consecuente! ¡Un chingo de culo si ni uno me llena! ¡Qué chimba de la parte de eso! ¡Ay, mamá! ¡Quitos, doble! ¡Está minimalista! ¡Qué tuporre! Sí, sí. ¡Este mente está suena! Así suena la puta la una. Porque los corridos no suelen asociarse con lo minimalista, es... No... No, pero cada vez más en los videoclips se ven ese tipo de estéticas. Se ve más pulido, claro. Sí, los videoclips les han metido ya mucho trabajo, como en los corridos. Que es parte de la razón por la cual se ha vuelto tan mundial, ¿no? Porque es un producto muy... Sí, esto ya está para todo el mundo, pues, como... Muy bien armado. ...un mainstream. No es tan común en los corridos. Sí, sí, no es tan común. Sí, este está particular. ¿Será que esto es más cierreño? No sé. El cierreño suele usar más acordeón, ¿no? Y suele ser como más sentimental y más lenticos. Yo creo que puede ser más cierreñístico. Habla mucho de la mamá y del papá, las letras de las canciones mexicanas en general, ¿no? Como de corridos. Sí, como de los consejos de mi padre. Si fue la verdad, era doble P. La doble P. Repetido ahí. ¿Qué ha visto andar en esta loquera? ¡Guacha lo que conseguí! Es chimba ese tanca, tan, 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 tan. Y como esas tantas paraditas ríticas. Como golpeadas. Un chingo de culo si ni uno me llena. ¡Oh! O el solo de trompeta. ¿Es trompeta o es... No sé si es trompeta. Es que hay muchos instrumentos de viento muy parecidos en el regional. O tendré ese filtro. Bueno, tú sí sabes tocar la trompeta. ¿Qué se llama eso? La cornetica que le pone a la trompeta. Si me olvido, esto tiene un nombre específico. Pues se me olvido en eso. La cor... La corneta, no. Bueno. La corda en algún momento. Uy, antes de dormir. Así como... La acordeo. La clásica. La chicharra. La cornetica. La misa. ¡Uy! Me gusta mucho la tipografía. Buen cierre, buen cierre. Oye, gran tema. Y sabes que... ¿Es un tema de Tito o de... Es de Tito, es de Tito, sí. Sí. Sí, está en el catálogo de Tito. Sí, es el catálogo de Tito. Buenísimo. Pues yo creo que esto puede funcionar bastante bien en México. Lo banco. O sea, tal vez no lo veo tanto llegando a Colombia, pero es una buena canción, como que tiene su buena letra y las interpretaciones siempre están muy bien logradas. O sea, Tito del Pi, la verdad, tiene talento. No, y tiene su... Como que le mete. Como que tiene un personaje particular. Ahora que lo ves como... Sí. Como que tiene como con su peinadito y las gafitas. El peinadito tiene algo, ¿no? Porque no es como tan urbano, agresivo, sino es más como el de un adolescente. Sí, mira, mira, podría ser un popero ahí, Gring. Sí, sí, sí. Como medio estadounidense incluso. Casi como un post malón, pero un poquito más chill. Sí, no tan... No tan alterno. No tan agresivo. No tan tatuado. Como medio de country. Sí, podría ser medio alguien de country. Me gusta esa analogía ahí. Bueno, nada, mi gente, no olviden suscribirse aquí en Animal, analizando y reaccionando para ustedes a lo más importante que sale cada fin de semana en la music. Y bueno, no siendo mucho más, los esperamos en un nuevo video, una nueva reacción aquí en Animal. Por acá, Surge. Por acá, Arenas. Y por aquí, la chica safarica. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? Como la chica safarica. ¿Orejitas? ArrobataleTubi. Bueno, mi gente, muchas gracias por estar aquí conectados. Nos vemos. Chao, chao. Bye. Uy, ¿qué? Sí, sí, está como un poquito... Como un poquito, ¿eh? Tire. ¿No? Efectivamente.